Por lo tanto, en 1808, el 17 de octubre, fíjense qué fecha, de 1808, las milicias peninsulares, catalanes, gallegos y bizcaínos, programan un golpe contra el Iñez. Y son derrotados. El 20, un mes antes, el 20 de septiembre de 1808, en Montevideo, los realistas, es decir, los contrarrevolucionarios, hacen un golpe, instalan una junta contraria a Iñez y desconocen a Buenos Aires. Y piden, en Montevideo, al mando de Francisco Javier Elío, piden que España reemplace a Iñez. Obviamente, este segundo movimiento es tributario de la Junta de Montevideo. Este movimiento fracasa, pero lo vuelven a intentar el 1 de enero de 1809. En esta fecha, intentan un nuevo golpe, que esta vez lo consiguen. Catalanes, bizcaínos y gallegos y algunas tropas regulares, consiguen voltear a Iñez. Pero cuando lo voltean, surgen enseguida las milicias al mando de Patricios, hay un enfrentamiento armado, hay unos 5 o 6 muertos, y el golpe es derrotado y Iñez vuelve de nuevo a gobernar. Es el intento juntista de 1809. Como vemos, los primeros juntistas no son los revolucionarios, sino los contrarrevolucionarios. La primera que toman la ofensiva es la contrarrevolución. La ofensiva armada, la ofensiva directa. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar el proceso. España, la Junta Central de Sevilla, peleando contra los franceses, decide que hay que hacer algo acá en Buenos Aires. Y envía un nuevo virrey para reorganizar el virreinato y obviamente poner fin a este proceso. Ese virrey es Cisneros. Cisneros, entonces, en julio de 1809, viene aquí. Pero viene aquí y las milicias que ya tomaron cierto control lo que hacen es impedir que Cisneros asuma. Fíjense, este es un acta de cabildo de julio que explica la situación en Buenos Aires cuando Cisneros todavía no llegó. Cisneros no puede llegar a Buenos Aires y entonces se va a Colonia a negociar su entrada. Fíjense lo que dice este acta, la voy a leer porque sé que no hay ningún voluntario. Los comandantes han dado estrechas órdenes para que todos los rebajados rebajados es los que no están haciendo servicio efectivo. De sus respectivos cuerpos, sin excepción, estén listos en sus cuarteles al tiro del cañón y toque de generada para recibir al nuevo virrey con los cartuchos que puedan y que el de Patricios ha mandado llevar cada uno de los suyos sin cuenta y los dos cañones más sobre los que tenían de antemano y de 12 de los comandantes que bajo este concepto no debe en modo alguno permitirse la posesión del señor Cisneros con agravio del señor Linares. Fíjense ustedes que lo que está diciendo es que las milicias están preparando una recepción a los buques que van a tener a Cisneros. A partir de aquí Linares desiste. Este es el punto donde Linares directamente dice bueno, yo ya no voy a defender más a esta gente. Y Linares renuncia. Linares renuncia. Incluso hay toda una historia de que amenazó con suicidarse si no dejaban traer a Cisneros. Linares renuncia y hay una reunión en casa de Pueyrredón donde se reúnen los revolucionarios y ahí se forman el partido de la revolución. Ahí los revolucionarios lo que discuten es qué hacer. Algunos como Veldrano quieren tomar el poder ahora y Saavedra y Pueyrredón lo que dicen es hay que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Porque lo que Saavedra y Pueyrredón están pensando es hace falta tener una alianza más amplia. todavía. Y efectivamente lo que sucede es que Cisneros asume. Cisneros asume intenta se levanta la junta de Montevideo pero asume casi con las manos atadas. Hay una serie de acuerdos que se hace que él hace en algunos casos los peninsulares logran ciertas ventajas por ejemplo que todos los que hicieron el golpe de enero de 1809 que fueron deportados vuelvan a Buenos Aires. Pero por ejemplo tiene que permitir que las milicias se mantengan no puede desarmar las milicias y además no puede poner toda la gente que él quiere. Se producen dos hechos en el Alto Perú muy importantes que es la junta de Chukisaca y la junta intuitiva de la paz. Son dos hechos que se producen en mayo y julio de 1809 son procesos que lindan con la independencia y que son severamente reprimidos. pero lo que es interesante es que Cisneros manda de aquí a Congoyeneche una partida de patricios y esos patricios en el camino se revelan no quieren ir a reprimir. Lo que aparece efectivamente es que los otros dos procesos juntistas que son el de la paz el de Chukisaca y el de la paz ya son revolucionarios. Si tenemos dos primeros movimientos juntistas reaccionarios y dos movimientos revolucionarios. Sobre ese movimiento viene la noticia de que cae la Junta y se establece un Consejo de Regencia y allí sí aparece la oportunidad la excusa si se quiere de avanzar en mayo sobre la autoridad del Virrey y es la llamada semana de mayo. Vamos a mirar brevemente el voto de Saavedra en el cabildo del 22 de mayo y él dice consultado la salud del pueblo y en atención a las actuales circunstancias debe subrogarse el mando superior que obtenía el excelentísimo señor Virrey en el excelentísimo cabildo de esta capital. Interim se forma la Corporación Junta que debe ejercerlo. Es decir el mando del cabildo va a estar hasta que se forme una Junta que va a tomar el poder cuya formación debe ser en el modo y forma que se estime por el existísimo cabildo y no quedando duda de que el pueblo es el que confiere autoridad o mando es decir el mando no lo da la corona el mando no lo da ninguna autoridad emanada de la corona sino el pueblo. vamos a hacer una breve conceptualización de estos hechos que vimos y es que en ese proceso revolucionario se forma una fuerza social es decir lo primero que se forma en 1806 es una alianza social una alianza de diferentes clases con diferentes programas una fuerza que todavía no definió una dirección y todavía no definió una tarea esas son las milicias hay milicias de diverso tipo todas le quitan el poder a Sobremonte pero todavía no hay una definición hay una fuerza social que en el camino se manifiesta como revolucionaria y una fuerza social que se manifiesta como contra revolucionaria en 1808 esta fuerza toma la ofensiva en 1808 esta fuerza en principio confía en la dirección de Linears pero luego del golpe de 1809 esta fuerza toma la delantera ¿por qué? porque después del golpe después que recupera el poder para Linears se produce por parte de las milicias sobre todo de Patricios una requisa general en Buenos Aires se confiscan las armas de los peninsulares y se los persigue esta fuerza retrocede en julio de 1809 pero mientras retrocede arma su dirección en esa reunión en la casa de Pueyrredón se toma lo que va a ser la dirección revolucionaria que va a tomar el poder en el julio de 1809 esta fuerza pasa a ser un partido ¿qué significa que pasa a ser un partido? que se pasa pasa a tener una dirección reconocida pasa a tener un personal político reconocido pasa a tener un programa determinado y una disciplina determinada de fuerza social pasa a partido ¿y por qué gana? gana porque se forma más rápido el partido que la otra para formarse el partido logra un conjunto de alianzas amplio que es el que toma la revolución hasta tanto no se conforma un partido no es más que una fuerza una alianza y además cambia de dirección de una dirección reformista como es Liniers pasa a una dirección revolucionaria ¿sí? pero si tuviéramos la oportunidad de mirar quién es estar en las milicias veríamos que su composición es en su dirección son hacendados acá están en su dirección es un cuerpo que es Patricios son hacendados algunos comerciantes no ligados al monopolio y después hay artesanos profesionales tenderos todo el tema de población explotada donde todavía no se conforma una clase obrera pero ya no, tampoco hay clases de tipo feudales ¿sí? acá están los elementos subalternos fíjense artesanos jornaleros labradores comerciantes muy pocos pero fíjense artesanos y jornaleros ¿sí? que son quienes forman la sabbia de esa revolución en un sentido de quienes ponen el cuerpo ¿sí? bueno esa es la revolución que el proceso revolucionario se pasa a situación revolucionaria y de situación se pasa a la insurrección una insurrección planificada ¿sí? los procesos de la semana de mayo ya los conocen pero es importante eso es importante entender cuándo se forma esa dirección bueno en principio esto es lo que corresponde a esta parte de la clase que tiene que ver con las diferentes tomas de conciencia de la burguesía de la conciencia corporativa a la conciencia ideológica y de la conciencia ideológica a la conciencia política lo que vamos a hacer ¿sí? voy a abrir para que pregunten critiquen debatan los escucho preguntas opiniones ¿alguno más? sí contesto ¿sí? Di Meillo habla de subalternos por ejemplo no habla de todo este proceso que se desarrolla y en otro enfoque hay una discusión historiográfica con vos me gustaría que amplíes un poquito porque muchos tenemos el libro de Di Meillo y los tuyos y acá se mencionan los Hacendados los Hacendados en Armas que es otro libro de parte de la tesis doctoral para que playen el trabajo de archivo que nosotros en eso estamos medio flojos que y cuánto tiempo te insumió y análisis